El Señor De quien he de temer, de quien he de temer Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de temer, de quien he de temer Aunque un ejército acampe contra mi Yo estaré confiada, Dios cuidara de mi Él guarda mi solida y mi entrada también Si Él es conmigo quien contra mí No temeré, no temeré Yo no estoy sola, Dios conmigo está No, 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 yo no temeré No temeré, no temeré Yo no estoy sola, Dios conmigo está No, 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 yo no temeré El Señor es mi luz y mi salvación De quien he de temer, de quien he de temer Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de temer, de quien he de temer Aunque un ejército acampe contra mi Yo estaré confiada, Dios cuidara de mi Él guarda mi solida y mi entrada también Si Él es conmigo quien contra mí No temeré, no temeré Yo no estoy sola, Dios conmigo está No, 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 yo no temeré No, no, yo no temeré Yo no estoy sola, Dios conmigo está No, 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 yo no temeré No, 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 yo no temeré No, no, yo no, yo no temeré